Para modificar el tiempo de retraso de entrada primero debo de ingresar al modo de programación una vez en el modo de programación debo ingresar el código 31 seguido del tiempo de retraso de entrada en segundos en tres dígitos en este caso voy a cambiar el código el tiempo en segundos de doce segundos quiero ingresar a ver cero doce y para culminar la programación Mich eso es todo